Ayer fue un día sin precedentes. Ayer fue un día en el que el foco del antimadridismo se puso en que a Vinicius le habían quitado una roja y esto no había ocurrido nunca. Y no se puso el foco o quisieron desviar la atención de que ayer fue un día sin precedentes, no por la roja. Ayer fue un día sin precedentes porque se admitió que se manipularon las imágenes del VAR, que el que estaba a cargo del VAR no le envió todas las imágenes y que fue totalmente sesgado para perjudicar al Real Madrid. Eso parece que no interesa y ayer los valencianistas como Alex Silvestre tuvieron un discurso que fue absolutamente lamentable. Comenzamos. Y ahora mismo os preguntaréis lo mismo que yo. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en el pasado? ¿Cuántas veces en jugadas que había que juzgar del Real Madrid y que afectaban al Real Madrid se ha juzgado con información sesgada, con información incompleta? No han llegado las imágenes porque desde luego el VAR se supone que tiene todas las imágenes. En las repeticiones ya ni hablamos porque hemos visto repeticiones de jugadas que afectaban al Real Madrid desde ángulos imposibles o directamente ni las mostraba el amigo Roures. Y en el VAR, si es verdad que las tenían todas que yo tengo dudas, pues se ha enviado información sesgada. Antes teníamos sospechas. Ahora ya tenemos pruebas de ello porque lo admite el comité de competición. Admite que pues la información que llegó fue totalmente sesgada y ponen el foco en Vinicius Junior. No, es que le han quitado la roja. Claro, porque en un juicio no se puede juzgar solo una parte, hay que juzgar todo. Y la consecuencia de que Vinicius se revuelva y le pegue en el cuello, que no en la cara, que no en la cara, porque Hugo Duro, que fue mal deportista, fue muy mal deportista, le toca en el cuello y se agarra la cara. Y se agarra la cara. Eso para empezar. Luego ya, bueno, lo de que le coge del cuello y le hace un mataleón, pues eso ya va aparte. Durante 8 segundos, agarrando del cuello a un tío. Y solo le muestras cuando se revuelve. Entonces, claro, aquí tenían dos opciones. Y es que era o rearbitrar una jugada, que eso sería todavía más grave, porque tendrían que expulsar a Hugo Duro, incluso a Mamás Dasbili también seguramente, o quitarle la roja a Vinicius. Y han hecho, pues, lo del que da bien. Lo de, bueno, como está habiendo alarma social, pues le quitamos la roja a Vinicius. No, lo que teníais que haber hecho era arbitrar bien y así no pasan estas cosas. No sesgar la información. Eso es lo que teníais que haber hecho, porque yo acepto que a Vinicius le saquen la roja por revolverse. Me parece que no es lo que muestra Hugo Duro, porque se agarra de la cara y le pega en el cuello. Pero vale, vamos a comprar que se revuelve Vinicius, le pega y es una agresión. Vamos a contar que es agresión, aunque a mí me parece que le pega en el cuello y con una amarilla la podía haber solventado. Pero bueno, vamos a comprar que es roja. Claro, tú no puedes juzgar solo una parte. Tienes que juzgar todo. Y ahora estamos viendo cómo el propio comité de competición, pues, admite que han manipulado, que han sesgado. Eso es lo más fuerte que pasó ayer. Pero en el chiringuito parece que no se enteran. Vamos a escucharlo. Vamos con la intervención de Alex Silvestre. También pondré la intervención de Quique Mateu, que son los dos de Valencia y que son valencianistas y antimadridistas. Bueno, yo creo que son antimadridistas y después valencianistas. El caso es que nos explican la sanción que le ha caído al Valencia, que es una sanción económica, además del cierre parcial del campo, del cierre de la grada detrás de la portería, la que señaló Vinicius, y que la cierran por cinco partidos. Y les parece desproporcionado. Es acojonante. Va a salir el comunicado en cuestión de tres, cuatro minutos. Vale. Vale. Donde el Valencia va a mostrar su indignación absoluta. Donde consideran una sanción desproporcionada. Donde van a decir que van a recurrir a esta última instancia. Donde piden respeto a la afición. Y que ya está bien de que se use al Valencia como pretexto, como conejillo de indias. El comunicado va a salir en cinco minutos. Va a llegar hasta el final. Significa que el Valencia llegará incluso hasta la justicia ordinaria. Así que piden respeto para la afición del Valencia. Parte de esa afición el otro día llamó negro de mierda, mono, hizo el sonido del mono, gestos de mono a Vinicius. Y piden respeto. Lo que tienen que hacer es aceptar la sanción, que no es el cierre completo del campo. Solo se ha cerrado esa grada que yo hubiese cerrado durante cinco partidos el campo para que así los que estaban alrededor, que no estaban participando de esos cánticos racistas, dijesen, oye, no queremos esta gente en el campo. Aceptamos la sanción, nos quedamos cinco partidos sin ir a ver al Valencia, pero aquellos no vuelven al campo, ¿eh? Aquellos hay que tomar medidas porque aquí yo no quiero en mi campo gente con este tipo de actitudes. Entonces, y eso es lo que debería haber pasado. La afición del Valencia, que no hizo esos cánticos racistas, señalara a la parte que sí los hizo, porque no fueron tres o cuatro. No fueron tres o cuatro. Es más fácil decir, pedimos respeto para la afición del Valencia. El respeto se gana. Y no os habéis ganado el respeto como afición. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es señalar a los racistas que tenéis entre vosotros. Y luego ya a partir de ahí, si os ganáis el respeto, entonces no se os cerrará el campo. Pero es que vamos, que es una sanción económica y cierre parcial, que no es ni siquiera el cierre del campo, que como os digo, es lo que yo hubiese hecho. Pero es que esto sigue, siguen interviniendo la parte valencianista. Bueno, antimadridista, más bien. Como ha dicho Xavi, y creo que todos estamos de acuerdo, que hay que separar las sanciones. Primero la de la grada y vamos a la de Vinicius. ¿Qué ejemplo estamos dando cuando un jugador ha agredido, ha aplaudido y se ha ido haciendo gestos a todo un estadio? Ha incitado. No, 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 espera, 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 déjame acabar. ¿Qué ejemplo estamos dando que se rearbitra esa jugada? Ok, que se rearbitra algo que nunca se había hecho. Te lo compro, que se rearbitre. ¿Vale? Que expulse a Hugo Duro. Que expulse a Hugo Duro. Sí, estamos de acuerdo. Pero que no quitemos algo, una sanción. Estamos reaccionando una agresión. Una agresión cuando lo han agarrado por el cuento. Lo que pasa en el campo, de las agresiones del campo, hay que separarlo de lo que es el ambiente. Hombre, claro. A Cristiano le cantaban, Cristiano Muérete, todos los partidos, y no por eso justificaba, decía algo mal, había que sancionarle. Cuando hizo Cristiano esto, sanción. Estaba escuchando a un estadio entero cantando Cristiano Muérete. Con lo cual, el entorno, vale, eso es para una cosa, la grada. Pero vayamos a la sanción olvidándonos por un momento de la grada, cuando hablamos de... Fijaos hasta dónde llega el antimadridismo. Fijaos hasta dónde llega el antimadridismo que prefieren que te expulsen a un jugador tuyo antes que que le quiten la sanción a Vinicius. Cuando sabes realmente que no se ha juzgado bien y prefieres rearbitrar. Y dices que eso no crea un precedente. O sea, lo de quitar la roja sí crea un precedente, pero lo de rearbitrar no. Y prefieres que se rearbitre antes que le quiten la roja a Vinicius porque no se ha arbitrado bien esa jugada. Hasta ahí llega el antimadridismo. Prefieres perjudicarte a ti, pero ver perjudicado al Real Madrid. Que en este caso el Real Madrid no sale perjudicado porque Vinicius no va a jugar ni este partido ni seguramente contra el Sevilla. No va a jugar ninguno de los dos partidos. Ni el de hoy, ni contra el Sevilla. Y prefiere eso. Prefiere que se rearbitre una jugada que ya está arbitrada, mal arbitrada. Y que por lo tanto, por defecto de forma, por defecto de forma como pone en el comunicado, pues se queda sin sanción Vinicius. Porque al final no se ha tenido en cuenta toda la jugada. Porque no es que Hugo Duro en otra jugada le agarre del cuello. No, no, no. Es una continuación y es una consecuencia. Lo que hace Vinicius es una consecuencia de la agresión que recibe. Y volvemos a lo mismo. Vinicius siempre tiene reacciones. Nunca toma acciones. Ni con la grada, ni con los compañeros. Y al final sale perjudicado él. Y dice, ¿qué precedente creamos saliendo Vinicius de un campo? De un campo que le ha llamado negro de mierda. Que le ha llamado mono. Vamos, es que es lo mínimo que puede hacer al salir del campo. Lo de aplaudir y decir a segunda. Suerte tenéis. Suerte tenéis. Porque yo, vamos, y cualquiera de los que me estáis viendo, no reaccionaría así. Ya os lo digo. Ya os lo digo que no reaccionaría así. No, es que, a ver, a Cristiano le cantaron Cristiano Muérete, decía Pedrerón. Hombre, a ver, una cosa es que te digan eso. Que a Vinicius también se lo han dicho. Pero además a Vinicius se meten con el color de su piel. Se meten con su raza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que Vinicius, además de lo de Muérete, tiene además más todavía. O sea, lo que le pasaba a Cristiano, esto es por 5 o por 10. Y mira que Cristiano tuvo que aguantar, ¿eh? Y mira que Cristiano tuvo que aguantar. Pero a Cristiano no le agarraron del cuello, como le agarraron el otro día a Vinicius. Que fue absolutamente lamentable. Es que yo estoy seguro de que si está Ramos o Pepe en el campo, Hugo Duro sale volando. Y es la verdad. ¿Ven a un compañero tuyo agarrado del cuello así? ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? O sea, claro, lo más grave de esa jugada fue cómo le agarran del cuello a Vinicius. Que tiene 8 segundos un tío agarrándole del cuello. Y lo que se juzga es que Vinicius, al quitarle la mano del cuello, se revuelve y le dan el... Que además, que hace así. O sea, que le dan el cuello. Eso es lo que se está juzgando. Y donde estamos poniendo el grito en el cielo. No, no. Lo que hay que poner el grito en el cielo es que hay un tío que durante 8 o 10 segundos tiene agarrado del cuello a Vinicius. Lo que hay que poner el foco es que en la grada, a la que se refieren ellos, que Vinicius le va haciendo gestitos cuando se va expulsado, hay una gran parte que le llama mono. Que le llama negro de mierda. Y que le dicen muérete. Antes de bajar del autobús. Y luego en el campo. Pero, ¿qué estamos hablando? Pero, ¿qué estamos hablando? Y aquí esto es bueno. No, hombre, es que la afición se siente ofendida. Pero, ¿ofendidos de qué? ¿Ofendidos de qué? Y encima esto sigue. Porque si ahora interviene el Quique Mateu y toda esta gente. Toda esta ganga. Quique, por favor. ¿Tú sabes lo que creo que piensa toda la España no madridista hoy? No, toda la España no madridista no. Toda la España antimadridista. Yo creo que piensa que Vinicius ha agredido a un contrario y le han quitado la sanción. Que ha salido aplaudiendo al árbitro y mandando a Mestallat a segunda división y el cuarto árbitro no ha tomado nota por incitación a la violencia. Que Ancelotti ha dicho que se ha inventado una expulsión que no era y a un futbolista le cayeron cuatro partidos del Valencia y a Ancelotti no le van a dar ninguna sanción. ¿Y sabes cuál es el denominador común de todo eso? El Real Madrid Club de Fútbol. Que es el club donde juega Vinicius. De verdad, yo esto ya me lo empiezo a tomar a broma. Yo creo que nos están tomando por idiotas. O sea, es decir, pero vamos a ver. Lo que está pidiendo es que a Ancelotti le caigan cuatro partidos. A Vinicius le caiga el tema de la agresión. Y por supuesto, por incitación al odio y por incitación a la violencia. ¿En serio estamos hablando que la víctima aquí le tiene que caer incitación a la violencia? ¿Incitación al odio? ¿En serio? ¿Que a Ancelotti, por decir lo que estaba pasando en el campo, le caigan cuatro partidos? ¿Después de que hemos sabido que el VAR estaba manipulado? ¿Que se han enviado las imágenes sesgadas? ¿Que el árbitro en el campo no ve cómo a Vinicius durante diez segundos le agarran del cuello? ¿Pero esta gentuza de dónde sale? ¿Esta gentuza de dónde viene? O sea, es que de verdad me indigno porque es como todos vosotros al final, ¿no? O sea, ves que una sanción que es a Vinicius, ¿qué vale? Que te la compro, roja. Vale, perfecto. Pero para juzgar esa roja, tienes que juzgar toda la jugada. Y si tú solo te quedas con una parte de esa jugada, lo estás arbitrando mal. Por lo tanto, ni Hugo Duro, que se debería haber llevado la roja, ni Vinicius se va a llevar la roja. Al final, en esta jugada lo que hace, sin precedentes digamos, es que no va a rearbitrar lo de Hugo Duro, pero tampoco va a arbitrar lo de Vinicius. Que seguramente, si arbitran esa jugada como es debido, Mamás Dasbili va a la calle, Hugo Duro va a la calle y Vinicius va a la calle. Si lo arbitran como tienen que arbitrarlo y si hubiesen visto todas las imágenes que ocurren en esa jugada, el portero del Valencia va a la calle, Hugo Duro va a la calle por agarrar del cuello a Vinicius como es normal, porque es una agresión, además grave, y Vinicius va a la calle. Y de hecho, estoy seguro de que a Hugo Duro le hubiesen caído tres, seguro, tres. A Vinicius le hubiesen caído menos partidos que a Hugo Duro, porque el que provoca es Hugo Duro. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Prefieren salir perjudicados ellos, antes que vean al Real Madrid, para ellos favorecido, porque para mí no está favorecido el Real Madrid. El Real Madrid no se juega absolutamente nada ya esta temporada, y le da igual que le echen a Vinicius un partido, dos partidos, ¿qué más dará? ¿Qué más dará? Lo grave hubiese sido que el Real Madrid, si hubiese jugado la liga en este campo, Vinicius hubiese ido expulsado y las imágenes del VAR hubiesen llegado sesgadas. Que claro, por eso os decía antes que, ahora me pregunto cuántas veces ha ocurrido esto en contra del Real Madrid. ¿Cuántas veces ha tenido que soportar el Real Madrid que las imágenes del VAR llegasen sesgadas y manipuladas? Porque ahora ya tenemos pruebas de que, por lo menos, en este partido han llegado sesgadas y manipuladas. Y se ha sabido por la que se ha montado. Si no, esto no se hubiese sabido nunca. No sé, agresión previa, porque lo que aclara la imagen es que la garra del cuello, casi por lo que hace la fisa, durante varios segundos reiteradamente, no casualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que sesgadamente, de manera inadmisible, el VAR hurta las imágenes a conciencia. Que eso no es casualidad. Dice, no se las ve. Tiene que ver eso. Porque sí, sí, no, no, te lo digo yo. No se las ve, porque las ve, como la ve todo el mundo. Aquí aquí tenemos la careta. Y él se vea nueva, ve las imágenes y no se atreve a dárselas al árbitro, porque sabe que se ha metido todo y tiene que expulsar a los dos. Y la que se hubiera liado a lo mejor era Fina. Entonces, ¿qué ocurre? Le enseña solo a Vinicius. Claro, por eso hoy competición dice, pero ¿cómo voy a asociar un señor de donde viene la jugada? No se la han enseñado el juez. El juez no tiene una prueba definitiva. Dejame acabar. Eso no tiene la prueba definitiva como juez. Hasta se repite el juicio. Por defecto, reforma. Porque no ha podido tener el juez, en este caso, la capacidad de decir lo que ha pasado, porque se lo han hurtado deliberadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Espera, le han hecho un favor a Valencia hoy, te lo digo. ¿Cómo? Si interviene de oficio, le caen partidos a Hugo Duro. El Valencia se está jugando la vida y se queda sin Hugo Duro. Al Madrid-Vinicius no da igual, pero la liga la tiene perdida. En realidad, el Valencia le ha hecho un favor, porque Hugo Duro, si no, tenía que estar sancionado y no jugaba el jueves. Podría pasar, en este caso, si el árbitro ve toda la jugada, la imagen del VAR, le pone... Hubieras posar los dos. Hubieras posar los dos. Tiene que echarlo, ¿eh? Uno, claro. Dos rojas. Y alguno más, ¿eh? Y alguno más. Y alguna amarilla también hubiera caído. El portero va también para adentro, que lo agarra por la pechera. La primera imagen. Bueno, si Paco Puyo me deja, dos rojas. Vale. ¿Por qué le quitan a Vinicius una? Claro. Pues porque no ha podido expulsar Hugo Duro, ¿por qué no solucionará? Aquí hemos visto dos cosas, y es que Pedrerol, hay veces que le sale la vena esa de ir contra Vinicius, que intenta ocultarla, por todo lo que sabemos ya de Iñaki Angulo, etcétera, intenta ocultarlo e intenta mandar a los mamporreros que tiene, como Cristóbal Soria, J. Jordi, Kindo Menech, toda esta gente, y hoy tenía los de Valencia también, que los deja a ellos tirar contra Vinicius para que no le afecte a él. Los tiene ahí, pues a los perrillos los tiene para eso, y entonces hay veces que le sale la vena, y ahora le ha salido la vena, y dice, pues entonces roja para los dos, ¿no? Roja para los dos, no, porque tienes que rearbitrar la jugada, que te lo ha explicado Roncero, y que es otra de las cosas que ha apreciado Roncero siendo coherente, siendo coherente y siendo sensato. A ver, la jugada no se rearbitra, porque si no todo el mundo pediría el rearbitraje de las jugadas, entonces lo que hace el comité de competición es lo menos malo. Que es quitarle la roja a Vinicius porque no se ha visto toda la jugada y no se ha juzgado todo. Eso sí, admite, admitiendo, que han manipulado y han sesgado las imágenes del VAR, que es muy, muy grave. Es muy grave, es lo segundo más grave que hemos visto en el fútbol español. Lo primero fue que un equipo estuvo pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros, repito, que lo digo en muchos vídeos, pero es así. Y lo segundo más grave es que han admitido que las imágenes del VAR han llegado sesgadas al árbitro y que lo han manipulado. Y que, por lo tanto, Vinicius está expulsado y Hugo Duro no está expulsado porque han manipulado las imágenes del VAR. Lo normal, ¿qué hubiese sido? Los dos expulsados y Mamás Dasbili también. Pero como eso no ha ocurrido, por no rearbitrar la jugada, lo que hacen es quitarle la sanción a Vinicius porque lo consideran algo que ha sido continuado. Es decir, el agarrón del cuello a Vinicius es consecuencia de que luego Vinicius se revuelva y le dé al agresor Hugo Duro. Entonces, claro, la víctima al final acaba fuera. Y eso, pues, al final, como digo, han optado por lo menos malo. Os leo en comentarios qué opinión tenéis de lo que ocurrió anoche en el chiringuito con la opinión de los impresentables de Enrique Mateu y el señor Alex Silvestre porque la verdad que el odio y el antimadridismo les puede. Son totalmente indecentes.